Amigos de hoy, estamos aquí con Manuel Medrano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de saludarles. Bueno, estamos acá además porque vienes con varias noticias de las que ya vamos a hablar de un concierto del Modo Espanarena, pero vamos a hablar primero de la gira que tuviste por Estados Unidos y México, cuéntame un poquito por ti, Fred. Ay, hermoso, ha sido una gira hermosa, este año hemos estado rodando una gira que se llama Manuel Medrano el concierto y hemos tenido la fortuna de visitar diferentes países en diferentes ciudades, incluso lugares donde nunca antes habíamos ido y estamos muy emocionados ahora. Bueno, esta gira pues ha venido desde España, Argentina, Chile, Corot, Cana Sur, Perú, Centroamérica, estuvimos en México también haciendo un poco más de 14 conciertos, entre ellos el Auditorio Nacional de la Ciudad de México por primera vez, muy emocionante, al mismo tiempo acabamos de hacer una gira en los Estados Unidos, nuestra primera gira en los Estados Unidos, entonces estamos muy felices, estuvimos en Orlando, en Nueva York y en Miami y ahora aterrizamos nada más y nada menos que en Bogotá para presentarnos este 22 de noviembre en el Movistar Arena, en el corazón de la ciudad, así que nada María, más feliz que me acompañen para que estemos juntos a todo punto. Así es, este 22 de noviembre vas a estar aquí, además por primera vez, ¿cierto? Así es. Que siempre sea tu primer Movistar Arena. No, es muy emocionante, es un sueño que hemos venido construyendo durante todos estos años, era un sueño para nosotros, bueno es un sueño para nosotros, presentamos aquí para todos nuestros fans que nos han venido acompañando durante todo este tiempo, para todos nuestros fans que se han venido conectando también con los años con la música, así que va a ser un concierto muy mágico, lleno de buena energía, muy poderoso, también muy musical, porque nos vamos a presentar con una orquesta, con instrumentos especiales, con Spring Cuts nos habíamos presentado también, acá a parte de nuestra banda vamos a tener formato con vientos, saxofón, trompeta, trupón, también vamos a tener formato con cuerdas, violín, violín, viola, cello, ha sido un show muy especial, así que nada María, más feliz que todos pudieran venir. Es muy especial para ti, será muy especial además porque es acá en Colombia, es acá en tu tierra, ¿qué otras novedades además de las que ya me contaste, vamos a ver acá en el Movistar? Bueno estamos lanzando una edición especial de mi álbum Perfecto, que es mi más reciente trabajo discográfico, esta edición especial salió con dos nuevas canciones, una con Leo Ritzi, España, llamada Libérame, que es una locura, yo le digo el himno de las relaciones tóxicas, así que tienen que escucharla, si está pasando por una relación tóxica, escúchela que de pronto esta canción le pueda ayudar un poquito a apagar el proceso. Una canción muy personal que yo escribí hace un par de años y hace mucho tiempo quería mostrársela a todo el público que se llama Aún te extraño, ser hermosa, la hice con mi guitarra, e hicimos una versión remasterizada de mi canción Cielo junto a Nile Rodgers, que hacen pues parte de este álbum Perfecto también, con sus 14 canciones que lo construyen, es un año que han pasado cosas muy bonitas, que hemos tenido momentos muy especiales para mi carrera, digamoslo así, que han hecho que este año sea histórico para nuestra carrera artista. Y además de eso, vienes con varios artistas nacionales, internacionales que te van a acompañar acá en tu Freeway Movistar Arena, ¿quiénes son? Claro, tenemos unos artistas invitados especiales, muy especiales, voy a estar con mi querida Juliana cantando por primera vez, la primera vez con toda la orquesta, con los arreglos tal cual como los grabamos para la canción original, también va a estar mi querido amigo Duy Platt, con quien voy a interpretar nuestra canción Intensos y Fresa de nuestros álbumes Perfecto y Musical Pirata. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos un opening act muy especial porque va a estar a cargo del señor Manu con toda su música, así que va a ser una noche muy especial, llena de arte, llena de música, así que lo despedimos. Estamos con Manuel Medrano y vamos a escuchar canciones de amor, de desamor. Yo si te quiero hacer varias preguntitas y darle consejos, puede ser tips a la gente que vea, por ejemplo, para pasar una tusa, ¿tú qué harías para pasar una tusa o qué canciones también escucharías para hacer? Yo quería para pasar una tusa, llorar mucho, tratar de encontrar espacios para estar solito y como para procesar toda esa información porque una tusa, yo creo que es un momento muy especial y muy importante en la vida de todos, hay que darle ese valor, hay que entender cómo te sientes solo y aprender cómo pasar ese proceso, no se castiguen por estar sufriendo por alguien, eso es normal, creo que la comprensión es una de las cosas más bonitas, ¿saben? Y también de pronto entender y poner en su corazón que la vida es hermosa y que siempre van a llegar cosas más especiales, no importa que hayas perdido la persona más especial de la vida, siempre va a llegar alguien más especial. ¿Y qué harías para conquistar a ellos? ¿Para conquistar o para reconquistar a alguien? A mí soy también para reconquistar. Para reconquistar a alguien le dedicaría una canción como en Medrano que se llama Yo soy organizado contigo, ahí, o donde nadie puede ir. Y para reconquistar le dedicaría la distancia. Bueno, hace poquito, yo estaba en mis redes sociales que tú dabas tres razones a tus seguidores para que no se perdieran tus conciertos en Estados Unidos, ¿verdad? Tres razones por las cuales no se puede perder el concierto de Manuel Medrano en el Movistar Arena en Bogotá este 22 de noviembre. Número uno, porque voy a ir guapísimo al show, así que no se lo pierda. Yo sé que usted no se lo quiere perder. Número dos, porque nos vamos a presentar con una orquesta hermosa, llena de nuevos instrumentos con los que nunca antes nos habíamos presentado acá en la ciudad. Entonces, va a ser un show muy poderoso y muy musical y muy dedicado al arte también. Y número tres, porque hemos estado enseñando arduamente para que este show suene espectacular y nos podamos llevar los mejores recuerdos juntos. Te amo Bogotá y nos vemos este 22 de noviembre en el Movistar Arena en Bogotá.